¡Vamos! ¡Esa! ¡Qué triste se ve mi rancho sin mi potro patas blancas! Lo jugueteaba mi padre y yo me montaba en ancas Agarrado a su cintura, bordeábamos la barranca Cuando cumplí los siete años, el potro fue mi regalo Como ya eres hombrecito y montando no eres malo Ve a córrelo a la llanura, no más no debes cansarlo Pero los malos vecinos del rancho Las Aguilillas Me aventaron la magana quitándome de la silla Y se llevaron mi potro pa'l otro lado del río Y yo me pasé los días buscando lo que era mío Mi padre al saber las cosas salió a reclamar mi frente Pero como fue solito, no pudo con la reyerta Y regresó sin el potro, también con el alma abierta No hay que pensar en venganza De arriba vendrá el castigo Pero no voy a olvidar Lo de mi padre y mi amigo Sé que hoy no tengo consuelo Mas algún día seré grande Y si no lo cobra el cielo Yo mismo voy a cobrarme Muchas gracias